¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Estamos viendo un nuevo video de Dr. Mario World. Hoy les mostraremos como se juega. Y es el primer video de todos. ¿No está la correda? ¿No puedes ir sin correda? ¿Cómo digamos? También aquí les enseñaremos desde el primer nivel. Falta en el tutorial. ¿Cómo digamos? Ya completamos el tutorial. Bueno, vamos a... Aquí ya reclamamos la primera recompensa. Bueno, vamos a activar el segundo nivel. El rojo y azul. ¿لي? ¡Adiós! ¡Adiós! No, 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 no. Bueno, jugaremos de nuevo la fase 2, que para mí no es tan difícil. Ya veis, ya veis, ya veis este nivel. Sí, vamos ahora hacia la fase 3. Ya veis, ya veis. Ya completamos y no bajamos que nos quedaban 10 cápsulas. Bueno, ya vamos en, esta es la fase 4. Bueno, está bien, ya vamos a finalizar la fase 4. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ahora esta vez vamos a jugar Bueno, chicos, estamos jugando con bombidades infinitas Ya la tengo cortada Dos, seis, siete No me siguen más Me muevo Ahora monitorearemos a una tuna acá en agua ¡No! Eso ya lo voy a pientar de abajo No, 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 no No, no, no No, 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 no ¿Dónde está tu lápiz en el color? En la carta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Babá! ¡Suscríbete al canal!